Claro, hay muchos que nosotros decimos, bueno, tiene que hacerse examen para ver el tema de la diabetes, pero hay gente que no se lo hace, doctora Irribara, de la Universidad Católica. Particularmente, ¿usted qué le recomendaría a ellos hoy día, es el Día Internacional de la Diabetes? Hay gente que no se hace exámenes, ¿hay algunos síntomas particulares que deberían consultar? Bueno, en general la diabetes da síntomas cuando ya está descompensada. Es una diabetes bastante silente por mucho tiempo. Ahora, ¿quiénes uno recomendaría hacerse exámenes? A personas que tienen parientes diabéticos en primer grado, claramente, tienen más riesgo. A personas que han cambiado su peso sin causa aparente, que han empezado a subir de peso y comiendo lo mismo, haciendo lo mismo. O a aquellas que empiezan a bajar de peso sospechosamente, porque en el debut de la diabetes, cuando la gente está descompensada, también puede perder peso. Pero la gracia sería precisamente aquellos que han notado cambios en su actividad. Gente que hacía deporte, ya no lo hace y sube de peso. Entonces, esa persona, la gracia precisamente es pesquisar a gente antes de que se diagnostique la diabetes, en el periodo de la pre-diabetes. Y eso es muy importante, porque la pre-diabetes es reversible, uno puede evitar progresar a la diabetes. Entonces, por eso es tan importante crear conciencia de factores de riesgo. Y en esa pre-diabetes, y tengo un familiar mío que salió un examen que era un poquito más alterado, 126 más o menos en el examen. Eso podría ser pre-diabetes. ¿Eso se logra bajar solamente con dieta y ejercicio? ¿No es necesario llegar a los medicamentos? O sea, idealmente, lo que se ha demostrado que evita la progresión de diabetes en dos tercios de los casos, es un cambio de estilo de vida. Fundamentalmente dieta y ejercicio. En general, las personas toman como más natural o esperan que uno nos ponga dieta. Y esperan la lista de cosas que no puedo comer. Yo creo que el énfasis no tiene que ser en eso, porque uno no puede vivir a dieta. Entonces, es mucho más importante que las personas hagan ejercicio. La recomendación de ejercicio en adultos es de media hora diaria, desde el año 2009. Entonces, muchos de nosotros decimos, no, un poquito nomás. Hay gente que se camina todo el día, no es ejercicio. La verdad es que depende de lo que haga. Hay gente que sube y baja escalera y está muy activo. Pero hay otros que, en el fondo, dan tres pasitos al escritorio y al lado se devuelven, entonces es distinto. Pero tiene que ser un ejercicio sostenido, entonces, ¿un lapso de tiempo de ejercicio para que lo consiguiera beneficioso? Lo ideal de la prescripción es una caminata diaria, media hora. Yo le digo a los pacientes, saquen pasear al perro, haga algo. Y eso no vuelve a la manzana, por último. Claro, porque en general los pacientes a veces se sienten decepcionados de que uno no les prohíba muchas cosas. Y en realidad, en el periodo en que uno está en la prediabetes, no es necesario prohibirle muchas cosas a la gente. Simplemente uno tiene que tener una alimentación saludable y, en el fondo, significa no abusar. No abusar del tamaño de las porciones, no abusar de los snacks, digamos. Ese tipo de cosas es más importante. Eso no es un pedacal. ¿Qué pasa? El hecho de ser una persona sana, hacer deporte, hacer mucho ejercicio constantemente, quiere decir que aunque tengas, o sea, que estés destinado a tener diabetes porque tus padres, toda tu familia tiene diabetes, ¿te salva de la diabetes o igual te va? Muchas veces sí, muchas veces sí. Claro, en el fondo uno le dice a los pacientes, mire, usted tiene más riesgo porque tiene familia diabética y todo lo demás, pero que usted tenga o no tenga diabetes y cuando la tenga va a depender mucho de lo que haga. A eso le digo yo a los pacientes, usted se puede quedar sentadito como está ahora y esperar que pase un bus que dice diabetes, usted se sube. O usted puede caminar y arrancar. Es como eso. No es por hablar de mía, pero yo tomo harta agua. Felipe siempre me dice al doctor para hacer la consulta. Yo creo que puedo representar a alguien, capaz que a nadie, pero yo tomo mucha agua. Tomo muchísima agua. Entonces muchas veces se dice que un síntoma inequívoco que va el camino a la diabetes es que tomas mucho líquido. ¿Pero por qué te da así? No es así. ¿Cuánto es tomar mucho o que tengas mucha sed para que tú digas, esta persona va a ser diabetes? A ver, lo que pasa es que uno regula el agua corporal, para eso existe el sistema renal y uno percibe la sensación de sed. Hay personas que necesitan tomar más agua que otras porque transpiran más, porque hacen más ejercicio. Uno en la respiración también pierde algo de líquido. Entonces tomar agua en sí no es. Pero el síndrome diabético está descrito desde la época de los egipcios, en el papiro de Evers. Y significaba la gente que tomaba agua todo el día, orinaba todo el día y comía todo el día y perdía peso. Y la diabetes, si es una palabra griega, significa pasar a través de, porque la gente comía mucho, igual perdía peso, tomaba agua y orinaba mucho. Eso claramente es una descompensación diabética. Pero alguien que saludablemente se hidrata porque además se siente mejor haciéndolo, eso no es un síntoma de él. ¿Tú tomas agua porque te da sed o porque ya por hábito? Por sed. Pero por ejemplo a ti te pasa, a mí me pasa que cuando me levanto, la sed es increíble y tengo mucha sed cuando me levanto y yo tuve resistencia a la insulina. Por ahí también hay un antecedente. ¿Pero hiciste algún desarreglo la noche anterior o no? No siempre. O sea, no haciendo desarreglo la noche anterior de pierdo con sed. No puede ser que la sed, claro. Mucha papa frita. La sed también es un factor. En la mañana, por ejemplo, cuando uno recién viene despertando, tener tanta sed. Hay personas que son respiradores bucales y por lo tanto pierden mucho líquido. O sea, tampoco están... Claro, no es así. O sea, tampoco es la obligación de tomar tanto líquido. Claro. Pero a eso uno regula eso, claramente. Yo tenía otra pregunta en el tintero. Usted habló de las porciones y hace un tremendo tema de las porciones al momento de comer. ¿Cómo medir, por ejemplo, para que uno, si se quiere preocupar, yo también tengo parientes que tienen diabetes, que tuvieron diabetes. ¿Cómo medir cuánto es la porción que yo tengo que consumir? Bueno, a veces algo que se usa muy didáctico es que las personas aprendan a dividir su plato. Entonces, la mitad del plato a la derecha, digamos, debiera ser como la parte de fibra, verdura, ese tipo de cosas. Y de la otra mitad, una porción de esa... un cuarto del plato, digamos, debiera ser la porción de carbohidratos y la otra la porción de proteína. Y eso es algo que se usa mundialmente, digamos, para enseñar a la gente la porción. Porque, de hecho, cuando a las personas les sirven en los casinos, por ejemplo, dicen, no, es que me dan así un cerro de arroz. Y la verdad es que nos hemos ido acostumbrando a porciones cada vez más grandes, digamos. Incluso en las ofertas de comida, hace poco que tuvimos un curso de obesidad en la universidad, las porciones, digamos, de las bebidas de fantasía, por ejemplo, eran de menos de 200 centímetros cúbicos. Y ahora, hasta la década de los 60, y ahora son de medio litro. De hecho, encontré un aviso del año 57 que decía, cuando apareció la bebida de medio litro, decía, con hielo alcanza para tres. Y ahora no se ha acostumbrado. Hoy día uno ve la porción, por ejemplo, del litro, que era la que uno, cuando la que uno pusiera el litro, y uno la ve como chica, pues las bebidas. Claro, exactamente. Y lo mismo las porciones de sándwich o de papas fritas. Antes había una sola porción en las cadenas de carmilla rápida, ahora esa es la pequeña, y la grande es tres veces esa. Sí, una grande a las papas por 200. Se acostumbra a tener más por su dinero, y en este caso no es la mejor opción. Doctora Irribarra, queremos seguir conversando con usted, diabetóloga de la Universidad Católica. Pausa comercial y seguimos con este tema de la diabetes.